¿Qué pasó con Star Resident? Welcome to Raccoon City Se hace una peli con un director que es pésimo Que ya tenía su IMDBs para el Museo de los Horrores Ves a los trailers Ya no pintaba muy espectaculares Ves que parecía que iban Claire y... No, Claire no, era Leon y... Claire Sí, bueno, es que como hace un mix de todo También salía Jill, me parece No, no, Jill es negra ¿Qué? Si no me equivoco, Jill es negra No me acuerdo Sí No, no, en la peli Tú la has visto y no la has visto No, no, el trailer, digo, no me acuerdo Si no me equivoco, Jill es negra Bueno, ok, Leon Leon es cómico Parecían cosplays Sí, y ahí está Los trajes muy cutres Entonces, la película es muy mala Es aburrida Es que además es aburrida Es que ni te divierte E intenta copiar alguna escena Hay muchas referencias de los videojuegos Muchas Mira, eso es lo único que se puede salvar Pero es una peli mala ¿Qué pasó? Que el personaje de Leon Recibió muchísimo 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 Hate Tanto Que tuvo que cerrarse La cuenta de Instagram Y de redes sociales Porque era un insulto Constante Y eso es lo que a mí no me parece bien Es decir El actor es el que menos culpa tiene De que los productores sean unos subnormales Él no tiene nada de culpa La culpa la tiene la gente que ha puesto la pasta Y que quiere quedar bien con todo el mundo Y que quiere que Leon sea Un personaje cómico En vez de ser el Leon De los videojuegos Que por eso haces una versión de un videojuego Él no tiene culpa de nada Pues bueno La gente fue A piñón A atacarlo A insultarlo A vejarlo A decirle que ojalá se muera Lo que pasa siempre en redes sociales ¿No? Y tuvo al final Que cerrarse las cuentas Y fue él Y Es que no sé si era Jill O Jill o Clara Me estoy confundiendo Pero bueno La chica que también Pues un personaje blanco A un personaje negro igual No tiene ninguna culpa Ella es una actriz Le pagan por hacer un papel Y ella dice Sí, claro Como todos los actores del mundo harían Y no pasa nada Además aquí hay el añadido Que él era muy fan de Resident Evil 4 Lo explicó O sea que era un papel Que dice Hostia Hacer uno de sus videojuegos favoritos Y que le tenía un cariño especial La verdad es que Creo que lo dijiste tú en redes No sé si fuiste tú Pero llenarnos la boca De salud mental No sé cuántos Y luego Vomitar hate Cuando hay algo que no nos gusta Es horrible Que yo veo normal Que Por ejemplo La peli es un despropósito Él no tiene carisma Para el personaje Y esto lo estamos comentando Entre nosotros Pero otra cosa Es ir a él Directamente Buscar su nombre Y decir Ey, eres una puta mierda Pero ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad tiene una persona De ir a ese chaval? Sea por el motivo que sea Directamente a él A acosarlo ¿Qué necesidad hay? Es que no hay Bueno Lo que dijo el Chocas otro día Que es La gente le da rabia A las virtudes de los demás Cuando tienes más que sus propios defectos Es que al final es así Es muy triste Es muy triste Que este chaval Se haya tenido que quitar Las redes Aunque sea durante un tiempo Ojalá que las recupere Y repito Él no tiene culpa de nada Esto la culpa Tienen los productores Casi seguro Y a lo mejor el director Pero yo me juego casi todo Que han sido los productores Los que ponen el dinerico Que han querido hacer Este elenco Por lo que sea Van Joggy Se llama el chico Bueno La peli Eso sí La peli es infumable Es una pena Porque te reconoce Que cuando dijeron Que harían una peli Muy Apetecía Muy basada en el videojuego Digo bueno Venga A mí el trailer Te tengo que reconocer Me hacía ilusión Era como Hostia Que de referencia En plan Que peli más freaky Pero para el freaky Seguro que mola Cuando sale el liquor Cuando O sea Ya ni para el freaky Hay una cosa Una cosa muy surrealista De todo el universo Cinematográfico Resident Evil Recordemos Que el primer guión Que se hizo Para una peli De Resident Evil Fue por George Romero O sea George Romero Hace un guión Para la peli Resident Evil Y coge Capcom Y dice Uff Que serio Que cosa más Esto no vende Y se fueron a lo de Emilia Yovic O sea Podría haber salido de ahí Un pedazo peliculón Del padre de los zombies ¿Sabes qué pasa? Y lo que ha acabado derivando Resident Evil en el cine Es como En fin Un poco Un poco de ahora De historieta cebolla ¿Sabes qué pasa? Que Capcom Cuando quiso hacer El primer Resident Evil Quería hacer una cosa De super serie B Y en los prototipos Pero en los prototipos Había robots De enemigos No sé si era enemigo O era un compañero De la policía O sea Había una cosa Muy chunga Había porque querían Hacer una cosa Muy extrema De serie Bueno La intro De Resident 1 Es directamente Serie 14 Exacto Sería muy lejana Querían hacer algo Muy muy chungo Pero alguien Ahí dentro Dijo Oye Y hay zombies Que os pareces Y tal Pero la idea principal Es que aparecía un robot Ahí Y es que no me acuerdo Si el robot era Era compañero De la policía O era un enemigo No me acuerdo Pero tenían unas ideas Muy japonesas Fíjate Que Resident 1 Es cero humor Es un juego muy serio No hay ni un momento En el que se permita Hacer broma A no ser que te tomes La intro Como un cachondeo Pero yo creo que ellos No Ellos quisieron hacer Un homenaje a Serie Z También es verdad Que eran japoneses Que seguramente Contrataron a los cuatro Actores occidentales Que habían en Japón Que seguramente Fue por ahí Y venga Vamos a grabar Y a que salga Lo que Dios quiera Que también el doblaje De Resident 1 Es horrible El Jill Sandwich El famoso Jill Sandwich Pero eso le da un toque Sí Pero es un juego muy serio Sí, sí, sí Usted me hubiera molado Toda la saga Recién evidente Al final lo analizas No, pero acaba siendo Más paródica Ya cuando llega El 4 El 5 El 6 es ya directamente Y bomba tólica Es que el presidente De los Estados Unidos Es muerto O sea, se les va la olla Pero Pero por ejemplo Yo creo que Recupera un poco Recupera en el 7 La seriedad El 7 es duro Porque el 7 lo que haces Es lo mismo Que era el primero Que es acotar El terror En un sitio Muy cerrado A mi el 7 Cuando lo jugué Hostia Te lo juro que Me hizo ilusión Porque me recordó Al primero Porque me recordó Al pausar cada minuto Para ver el mapa Correcto Y eso fue Hostia Estoy otra vez en el 1 La gente que decía No es que no tiene nada que ver No tenéis ni puta idea El resident 7 Es el 1 Modernizado Y en primera persona Pero es la misma sensación De vale Tengo que hacerme una Total Y tengo que hacerme Yo me acuerdo El resident 1 Hacerme Como rutas Para intentar evitar Porque no podías Matarlos a todos Hacer rutas de Vale Si paso por aquí Hay dos Venga Los esquivaré Y este Y el 1 Era un juego Muy inteligente Porque te iba Cambiando las rutas Te iba bloqueando Cosas de tal manera Que tuvieras que cambiar El camino Y siempre En el mismo mapa Tenías Nuevas experiencias O cuando volvías Y los hijos de puta Zombies Que es la primera vez Lo pagas Los zombies Que no habías rematado O no habías quemado Se levantaban Multiplicado por 7 La dificultad de ellos Eran súper duros Rápidos Y Resident Evil Que el 7 Lo recupera El hecho de decir Si de A Me ha hecho ir a B Y tengo que volver a Sé que ese camino No va a ser igual Algo Si yo sé Que tengo que hacer El mismo camino De vuelta Algo a ver ahí Y ya empiezas Con el mal rollo Y decir ¿Qué va a pasar? Y efectivamente Sale Antonio Emanuel Bueno hablando de terror Mira eso es de terror puro Macacos En la India Es muy fuerte Nacho tranquilo ¿Estás preocupado? Nacho ¿Cuál es para ti La mejor película De ciencia ficción De la historia? Uf De las que he dicho De las que he dicho ¿Has visto alguna? Sí, sí, claro Todas, ¿no? Pues dale fuego ahí Pues yo diría Yo diría Interestela Al menos la que me ha gustado Es el corazón peor hecho O sea Parece que tengas un déficit Tío Te lo juro por Dios O sea No había visto una cosa igual En mi vida ¿Qué haces? Un ataque del Tenshinhan O sea No digas nada Es parecido otra cosa Tío El que estuviera haciendo Otro símbolo Desgrava en el White Project Desgrava